hola amigos un saludo estamos aquí haciendo nuevamente otro vídeo de este tipo de tarjetas marca electro luz primero que todo quiero darles gracias a las personas que nos han hecho consultas en los vídeos anteriores esperamos que las respuestas que les hemos dado les hayan servido y que con ellas pues hayan tratado de solucionar el problema que se les haya presentado en este tipo de tarjetas en sus lavadoras hoy tenemos esta tarjeta con un daño específico si y queremos mostrárselo ya le habíamos comentado que en estas tarjetas nos hemos dado cuenta que los daños que presentan o sea el síntoma como tal aparentemente son los mismos pero en nuestra experiencia hemos nos hemos encontrado de que la solución no es la misma entonces vamos a proceder a aprenderla para que ustedes se den cuenta cuál es el problema de esta tarjeta específicamente como pueden ver pues ella enciende normal aparentemente si se dieron cuenta la chicharrita empezó sonó algo distinto no es un sonido normal si entonces ya por ahí pues tenemos un indicio de que puede llegar a ser el problema si tenemos conectado un bombillo a una de las líneas del motor si ya está conectado y vamos a darle inicio a ver qué sucede como pueden observar la lavadora empieza a sensar normalmente pero vemos que el motor queda totalmente encendido o sea como si quedara directo eso es lo que nos indica el cliente que sucede en su lavadora y ella pues sigue sensando sigue sensando y se queda en esa función si este es el daño que se presenta pero como les comentaba pues la solución puede que no sea la misma en todos los casos este es el síntoma y pues vamos a ver cuál es la solución en este daño específicamente bueno como pueden ver ya hemos hecho un corte en esta zona y lo hemos hecho es porque hemos visto por la parte superior algo muy interesante y es que este filtro está alterado sí y vemos un recalentamiento en esta zona esto nos da indicio de que posiblemente haya un problema en esta parte de la tarjeta en la parte de la fuente y regulación entonces lo que hicimos fue destaparla y nos dimos cuenta de que ahí efectivamente un recalentamiento en esta zona entonces lo que vamos a proceder a hacer ahora es cambiar estos tres filtros así que son muy importantes para mantener y sostener los voltajes que necesita toda la tarjeta para funcionar y lo vamos a hacer es porque desde un principio detectamos un sonido diferente en la chicharra que no es normal y por lo que vemos pues este filtro está alterado entonces vamos a cambiarlo y ya ahorita seguimos bueno ya como pueden ver ya hicimos el cambio de los tres filtros en la revisión cuando los desmontamos pues nos dimos cuenta de que si estaban totalmente dañados puesto que haya instalados pues no no se pueden ver a simple vista simplemente había uno el cual si se veía una anomalía pero cuando los desmontamos ya vimos que si hay si había un problema real en ellos si se ve que están alterados no sé si lo pueden observar pero ahí se ven que están alterados si como pueden ver ya se cambiaron los tres filtros correcto se instalaron y pues ya tenemos conectada nuevamente la tarjeta vamos a hacerle una prueba y van a escuchar cómo suena la chicharra como se podrán dar cuenta la chicharra ahora suena normal eso ya nos da un indicio de qué la tarjeta puede funcionar bien le vamos a dar inicio y vamos a ver qué sucede tenemos conectado un bombillo a una de las líneas del motor para verificar de que haya salida para el motor como podemos ver ahora sí está sensando ella sigue sensando el otro sentido y vemos que ya hay un tiempo de funcionamiento real entonces como pueden ver en este caso específicamente el motor ya no queda directo ya lo sensó vemos que la solución fue cambiar estos tres filtros ya que estaban perjudicando los voltajes de funcionamiento de toda la tarjeta bueno amigos espero les haya servido por favor comenten los suscríbanse y pues la idea es seguir mejorando y esperamos de que esta información que le estamos compartiendo les sea útil y puedan solucionar sus problemas en este tipo de lavadoras electroluz hasta un próximo vídeo hasta luego